¡Sabor! Hágame el favor, compadre bebé, lleve esa ventana marroncita Toque tres canciones bien bonitas, que a mí no me importa si se ofende Hágame el favor, compadre bebé, lleve esa ventana marroncita Toque tres canciones bien bonitas, que a mí no me importa si se ofende Que yo le canto con el alma, a esa linda morenita De la ventana marroncita, en donde duerme mi adorada De la ventana marroncita, en donde duerme mi adorada Dicen que el amor, cuando es sincero, es como una nube en primavera Que de vuelta dejó un aguacero, agua para sustentar la tierra En esa forma el corazón, ahí cuando quiere de verdad De día de noche o madrugada, anda alimentando su amor De día de noche o madrugada, anda alimentando su amor Para todos los amigos de Sabina Hidalgo Este sentimiento cariñoso, mira alrededor de mi alma buena Que por ser tan noble me condena, eso es lo que a ti te importa poco Que yo no quisiera existirte, porque dio poca voluntad Y está en su paga inablegada, y a Dios no tengo que decirle Y está en su paga inablegada, y a Dios no tengo que decirle ¡Te vuelan a serenata cariños!